No queda mucho, no queda mucho, queda menos de un año, o sea, quedan unos cuantos meses, pero no queda mucho. Se están formando grandes alianzas, ¿vale? Alianzas con Elixir, alianzas con Caídos, tenemos a Rasputin en brevas a saldar del mecánico y estará ready para reunirse de nuevo en las filas, también la reina Marasov está regresando, y oye, tiene una lista infinita de grandes personajes muy importantes en el universo de Destiny con gran poder que se están aliando con nosotros, ¿vale? Junto a los Caídos y los Caballos es impresionante lo que se va a liar, ¿vale? O sea, estamos hablando de Infinity War versión Destiny, o sea, la reina bruja va a ser impresionante. Y bueno, en este vídeo voy a explicaros estas alianzas que se están formando y las razones de estas, ¿vale? Y además, quiero empezar de hecho con esta imagen que estáis viendo de fondo en pantalla. Esto es arte conceptual oficial lanzado por Bungie antes de que lanzaran Destiny. Y bueno, ¿qué estáis viendo? Pues son Caballos y Elixir juntos. Y es probablemente lo más raro que podamos imaginarnos, salvo por el hecho de que ahora estamos unidos con los Elixir, ¿vale? La Casa de la Luz, Barix, Mitrax, también estamos unidos con los Caballos, con Keitel, ¿vale? Y bueno, básicamente todo su imperio. Y es el momento más posible en el que eso puede ocurrir. De hecho, va a ocurrir. Así que bueno, preparaos para este vídeo porque vais a flipar, ¿vale? Dicho eso, vamos allá. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost. Y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas. 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro. Hay paquetes de descuento, por cierto. Y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos. Porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo. Pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción. Con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión. Lo que más te interesa. Así es. Guardianes, Kaidos, mejor dicho Lixny. Cabal, Rasputin, Clovis Bray, la desconocida Exo, Elsie Bray. La reina Marasov que está regresando, el cuervo y bueno, muchos más. Unidos para combatir a las pirámides, a Sabazún, a Curia y los Poseídos. A Shibu Arath y su ejército de furias. A la colmena, los Bex y lo que se nos cruce por delante en la reina bruja. Que llegará en apenas unos meses, en menos de un año. Así que, sí, se están formando grandes alianzas que se preparan para un futuro en el que perecerán si no están unidos. La gran batalla de Destiny está a menos de un año de comenzar. Es como el Infinity War de Destiny. En fin, antes que nada, empecemos con algo de historia. En 2017, durante la Guerra Roja, los Guardianes lo perdimos todo. Nos vimos forzados a abandonar nuestro hogar. Nos arrebataron la luz. Casi destruyeron el sistema solar y nos vimos al borde de la extinción. Sin embargo, encontramos nuevas formas de canalizar la luz y recuperar nuestros poderes. Aprendimos nuevas habilidades. Reunimos fuerzas con Hawthorne y muchos otros guardianes para formar una nueva resistencia y un plan con el que recuperar nuestro hogar. Y lo logramos. Durante aquel año nos topamos en Titán con un caído llamado Mithrax, que estaba enfrentándose a un caballero de la colmena. En la misión, puedes matar a los dos. O puedes matar solamente al caballero. Y el Capitán Caído, Mithrax, te ofrece el núcleo como agradecimiento y se marcha. Y entonces fue cuando se comenzó a formar un tipo de alianza. Un año después, con los renegados, aprendimos aún más habilidades nuevas, motivados por la pérdida de un guardián importante, mejor dicho, un héroe, que nos demostró que ningún guardián es inmortal y que la luz, de hecho, se puede llegar a apagar. Reunimos fuerzas también con Petra Bench, los Insomnes y el apoyo de la reina Mara Sof, que creíamos perdida, para combatir al ejército de repudiados, a los varones y al corrupto príncipe de la Recife, Uldren Sof. Ahora, durante aquel año también, volvimos a ver a Mithrax, que por aquel entonces ya estaba formando la Casa de la Luz, una casa de caídos dedicada a la defensa de la luz, el viajero y la última ciudad. Y de hecho, gracias a él y con su ayuda, nos aventuramos en la misión Hora Cero, para detener a los caídos de la reformada Casa de los Demonios que Eramis había enviado a robar la siba que se escondía en la torre abandonada, en la Cámara de los Criptarcas. De nuevo, lo logramos, con la ayuda de Mithrax. Y eso ya, demostró la lealtad de los caídos de Mithrax y la Casa de la Luz, y su valor para la última ciudad y los guardianes, ya que de no ser por él quizás, se habría liado una bien parda. Ahora, detrás de escena, han ido ocurriendo aún más cosas con Mithrax y la Casa de la Luz. Actualmente, si no recuerdo mal en el lore, están reparando la última torre. Pero como dato importante, Barix, el caído más interesado en una unión de los caídos con la última ciudad de los guardianes, y una verdadera alianza de hecho, ha regresado arrepintiéndose de lo que hizo en la prisión de los ancianos, librando a todos los prisioneros que eventualmente llevó a la muerte de Kair 6. En fin, Barix, además de arrepentirse de eso, también nos ayudó a detener a Eramis, y está más que dispuesto a apoyar a los guardianes y la Luz. Por lo que sabemos, también ha contactado con Mithrax de algún modo. No sabemos hasta qué punto, pero lo más probable es que Barix y Mithrax se unan para liderar la Casa de la Luz y formar una verdadera y fuerte alianza de guardianes y caídos. Mejor dicho, el Ixni. Más recientemente, como bien sabéis, también se ha formado la alianza entre los cabal y la vanguardia. Los cabal perdieron su hogar natal y no tienen a dónde regresar. No es que dudemos de su lealtad, ahora que Keitel ha declarado amnistía. Y la alianza de los guardianes y los cabal ya tiene una base donde apoyarse y crecer. Ahora, estamos hablando de guardianes, caídos y cabal juntos contra lo que sea que venga. Que bien sabemos, se trata de la reina bruja, Sabazún y las pirámides. Hablando de un par de detalles antes de continuar con el resto de alianzas, los caídos en la Casa de la Luz es probable que usen la luz, ya que al menos Mithrax ha demostrado realmente ser un valioso aliado para el viajero. Y no me sorprendería para nada que fuese capaz de morir y que el viajero lo elija como guardián y resucite, y sea uno de los primeros guardianes caídos, por así decirlo. O que obtenga los poderes de la luz de algún otro modo. Y veo más posible que usen la luz que la oscuridad, por lo general. Ahora vimos como Eramis, cegada por el abandono del viajero y sedienta de venganza, fue corrupta por la oscuridad. Sin embargo, Keitel sigue siendo más consciente y leal. Y habiendo demostrado que es capaz de poner la voluntad de su pueblo y su futuro por encima de sus emociones e incluso las tradiciones de su imperio, por un bien común, también siendo capaz de formar una alianza con nosotros los guardianes, creo que Keitel es capaz y de hecho debería sacarle partido a la oscuridad. A diferencia de otras razas, los Cabal, tras perder su mundo y siendo una raza tan fuerte y leal, creo que lo tendrían más fácil para controlar los poderes de la oscuridad sin ser corruptos por ella. Y por otra parte, dudo que el viajero los elija. De nuevo, somos guardianes, caídos y Cabal unidos. Pero quizás no habéis estado pensando tanto en el resto de personajes importantes de Destiny, pero atentos. Para empezar tenemos a la reina Marasov, una de las personajes más poderosas del universo de Destiny, de regreso al sistema solar. Eso nos lo confirmó la temporada anterior y es de esperar que llegue quizás para temporada 15 o ya, pues con la reina bruja, para unirse y enfrentarse por fin a Sabazún con nosotros. De hecho eso dijo, dijo que era hora de regresar a la ciudad onírica y terminar con Sabazún. Y eso, de hecho, eso es algo que esperamos que ocurra en la temporada 15. Hice un vídeo dedicado a ello porque hay varios motivos para pensarlo, incluyendo el deseo número 15, pero ahí es un tema aparte. Luego tenemos a Ana Bray, trabajando en el trasplante de Rasputin a un cuerpo exo funcionable. Lo logró con éxito relativamente cuando se vio forzada a evacuar Marte y el resto de destinaciones. Pero Rasputin sigue ahí y pronto Ana logrará repararlo para que una vez más se una a nosotros en la causa e incluso tome parte en el frente de batalla, si es que logra el cuerpo exo. Y para quienes no lo sepáis, originalmente Rasputin iba a tener un cuerpo exo antes de que se redescribiera la historia de Destiny. Pero cosas como el Uldren siendo cuervo, Europa y muchas otras cosas fueron creadas entonces y ahora están apareciendo, así que ya sabéis por dónde van los tiros, Rasputin exo en brevas. Luego, el príncipe de la Recife se nos unió hace no mucho, y aun sin recordar su pasado, ha demostrado ser un guardián realmente hábil, leal e inteligente. Además del actual guardaespaldas del comandante Zavala. Probablemente también lidere pronto la vanguardia de los cazadores, pero está por ver. El caso es que, teniendo en cuenta que se comunica con el viajero a través de sueños y visiones, es aún más importante en la historia. Luego, tenemos en nuestro equipo también a una de las mentes más brillantes de Destiny, quien de hecho ya salvó al universo una vez, y podría volver a hacerlo con nuestra ayuda, y ese es Clovis Bray. No hace falta alargarse mucho para saber de la brillante mente de Clovis Bray, sus logros, la capacidad militar y estratégica, además de sus conocimientos en general. Clovis también puede ayudarnos como lo ha hecho recientemente. Y sí, lo hizo algo a regañadientes, pero yo lo cuento en el equipo. Luego, cómo no, tenemos a su nieta, Elsie Bray, conocida durante mucho tiempo como la desconocida Exo. Elsie es una guardiana Exo capaz de viajar entre líneas temporales y experimentar múltiples futuros. Ha regresado, y como os expliqué en el vídeo de ayer, técnicamente está atrapada en un ciclo de forma involuntaria. Os recomiendo muchísimo ver ese vídeo, porque explica mucho sobre ese personaje y nosotros, todos los guardianes y Destiny en general. ¿Por qué Destiny se llama Destiny? Elsie es uno de los personajes más importantes del rompecabezas que es Destiny y el destino que nos depara, si no la que más, ya que además nos introdujo a Estasis por primera vez y nos advirtió de sus peligros para lograr utilizar la oscuridad correctamente sin llegar a corrompernos y así cambiar las reglas del juego. Por otra parte, el legendario Praedith es posible que regrese la próxima temporada, debido a la venganza de Praedith que mencionó Bungie. Podría ser un regreso similar al de San XIV, y definitivamente Praedith sería de gran ayuda, gracias a sus conocimientos de los Vex y del tiempo. Por otra parte, también regresa a Ada 1 la próxima temporada y no necesita mucha introducción, de hecho, es la única personaje en toda la historia de Destiny que ha descrito la oscuridad de una forma tan literal, tan física. Es un tema aparte, pero sí, Ada 1 también tiene importantes conocimientos y de hecho es la única exo que no fue creada a través del método de Clovis Bray. Luego, Ikora comenzará a tomar un papel más importante en la temporada 14, confirmado, y uno fundamental en la Reina Bruja. Así que es de esperar que empiece a tomar un papel mucho más importante de ahora entonces. Ahora, aunque esté en otro plano técnicamente, es posible que Toland tome un papel importante en la Reina Bruja, y lo más probable es que se una a nosotros. Es alguien del que se ha hablado muy poco últimamente, pero su relación con la colmera, Sabazún y sus conocimientos ya nos han ayudado antes y pueden volver a hacerlo. Y luego, y el más importante es Shao Han. Nah, ese ya era por hacer la coña, pero hey, dejad de meteros con él, ¿vale? Ahora, es posible que me esté saltando algún otro personaje aliado potencialmente valioso, pero creo que queda claro que la cosa se ha puesto seria. Se están dejando de tonterías y mirando de cara a un futuro en el que si no unimos fuerzas, seremos consumidos por la oscuridad. Ahora, esa solo es una parte de la colisión que está a punto de ocurrir, uno de los bandos. Ahora, ¿a quién nos enfrentamos exactamente? Por un lado tenemos a Shibu Arad y su ejército de las furias que ha entrado en acción recientemente con temporada de la caza. Por ahora, no sabemos mucho sobre cuál será su próximo paso y, de hecho, es posible que Sabazún se aproveche de su hermana Shibu de algún modo. Luego, ¿cómo no? Tenemos a Sabazún, la reina bruja, la astuta. Sabazún se alimenta de la gente que trata de comprenderla y fracasa en ello. Es la reina de la astucia y lleva años preparándose para el gran momento que llegará en 2022 con su expansión, preparando las fichas del dominó bien estratégicamente para entonces tirarlas y que su plan empiece a cobrar acción. Ahora, Sabazún sola no es tan poderosa como creéis. Ella es astuta, no precisamente bruta. Sin embargo, tiene a Curia en su poder. Curia es una hidra vex creada con el objetivo de comprender la lógica de la espada de la colmena, originalmente. Eventualmente, fue atrapada por Oryx y este se la regaló a su hermana Sabazún. Es un resumen, pero he hecho vídeos dedicados a Curia si queréis saber más. El caso es que Curia aprendió a simular los poderes de Oryx. Al fin y al cabo es una máquina de simulaciones. Y gracias a eso, Sabazún tiene el poder de controlar los poseídos y usarlos como su ejército. Es decir, que sin Curia, Sabazún sería considerablemente menos poderosa. Perdería su ejército de poseídos. Y sí, si lo estáis pensando, es muy probable que Curia termine siendo una importante jefa en la reina bruja. De hecho, se está teorizando por ahí, y no es algo que quiera mencionar mucho, pero hay teorías por ahí de que quizás se trate de la jefa final. Porque una vez separemos a Curia de Sabazún, o quizás si Curia se termina convirtiendo en muy poderosa, es capaz de que sobrepase a Sabazún. Claro que es Sabazún la estuda, así que, ¿sabes? Quién sabe, dejemos esas teorías aparte. Luego, por otra parte también tenemos a Dulincaru, el eterno retorno, que sigue en la mazmorra del trono despedazado. Ella también es poderosa y astuta enemiga, a la que aún no hemos derrotado por completo, debido a la maldición de Ciudad Onírica, así que ahí sigue. Luego, en Bastión de Sombras también aprendimos de una nueva facción de la Colmena que quería tratar de resucitar a Oryx de nuevo. O sea, ¿quién sabe si eso puede llegar a ocurrir? Aunque esa facción, de cualquier modo, es posible que tenga un tipo de implicación en la historia. Y luego, por otra parte, hemos aprendido que la oscuridad es capaz de controlar a los repudiados, como vimos en la misión Presagio, en la que el Locus de Comunión, que había entrado en comunión con la oscuridad, estaba controlando y atrayendo a los repudiados de la nave. Así que ellos también pueden ser una amenaza. Otras facciones de la Colmena y los Bex no parecen estar tan unidas como las de Shiborath, Sabazún, tal. Pero, hablando de la Colmena, probablemente esta se divida entre Shiborath y Sabazún, como hemos visto en temporada de la caza, y es posible que Sabazún se aproveche de todos ellos. En cuanto a los Bex, siempre buscan el modo de ganar, cueste lo que cueste, y si necesitasen aliarse con la oscuridad o Sabazún para lograr sus fines, estoy seguro de que lo harían. Ahora, ellos tienen un plan totalmente distinto. Pero, por ejemplo, Curia creó a la Progenie del Sol. Es una facción Bex que fue dedicada, bueno, fue creada básicamente para adorar a la oscuridad del jardín, para obtener poder de ese modo. Y terminó siendo considerado un error por el resto de los Bex que ahora los desprecian e incluso les temen. Así que ahí está esa historia. Es difícil predecir qué harán los Bex en el próximo capítulo, pero es importante considerar eso. Luego están las pirámides, que por lo que sabemos no están tan asociadas directamente con Sabazún, y de hecho Sabazún ha estado impidiendo comunicarnos con ellas durante esta temporada de los visitantes, entre otros de sus trucos. Sin embargo, lo más probable es que las pirámides tomen un papel importante, ya que recientemente han llegado al sistema, luego más recientemente se han presentado y poco a poco se va estrechando la relación. El siguiente acto está a punto de comenzar. En fin, guardianes, decidme si me he dejado a alguien importante y comentadme qué os parece el vídeo. ¿Cuáles son vuestras expectativas para la reina bruja? ¿Estáis hypeados? O sea, fijaos en esto, realmente se están formando bandos muy importantes y está a punto de llegar todo a el clímax, que será en 2022, como podéis estimar, así que preparaos para ello. En fin, decidme qué os parece abajo en los comentarios, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Oh sí, y puedes checarte otros vídeos, ¿vale? Mientras tanto, que no sé por qué YouTube no los está compartiendo para nada, literal, va fatal, así que probable que tengas algún vídeo por ver, chécalo. También agradezco mucho que los compartáis y les deis like, porque como digo, no es tontería, o sea, hay un gran problema en YouTube ahora mismo y la forma en la que está compartiendo mis vídeos, recientemente, demasiado, así que se agradece. En fin, mis panas, bendiciones y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.